Los habitantes del cantón La Canoa en poco tiempo ya no tendrán que ir hasta Jiquirisco, Usulután para recibir atención médica. Ahora la tendrán casi en la puerta de su casa, ya que el gobierno les construirá una nueva unidad de salud familiar y el mismo vicepresidente Óscar Ortiz puso la primera piedra. Aquí vamos a tener todo ese proyecto que hemos venido desarrollando de vacunar, de darle seguimiento a las mujeres embarazadas, a los nacimientos de los niños, a los pesos. Es un gran orgullo que antes de cerrar nuestro periodo, estemos dejando en marcha esta obra que ya es irreversible. Según los datos del gobierno, se beneficiarán a más de 3 mil personas y se atenderá a 19 comunidades de la zona. Cuando uno habla de la reforma de salud, esta es la reforma de salud. Cómo llevar los servicios de salud lo más cercano a la comunidad. Lo más cercano a la familia. Lo más cercano a los niños, lo más cercano a los jóvenes, lo más cercano a las mujeres. La construcción de esta unidad de salud familiar se hará con una inversión de al menos 500 mil dólares y se inaugurará en septiembre de este mismo año. Briseida Morán, Telenoticias 21.